Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Remedios y Salud. Muchas gracias por estar ahí, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir. Jamás pensé que las cáscaras de limón para limpiar el inodoro y huela siempre bien. ¿Quieres que el váter esté libre de bacterias? Hay un infalible truco casero que permite limpiar el inodoro de forma rápida y sencilla. Aunque no lo creas, solo necesitas utilizar un producto que, estamos seguros, toda casa lo tiene, pues es indispensable en la cocina. Antes que nada chicos recuerden que este es un video de información cualquier tratamiento que deseen aplicar consultar con su médico de cabecera. Este truco es uno de los más útiles. Para contar con un limpiador casero para el inodoro basta con licuar 8 cáscaras de limón, medio de litro de agua y bicarbonato hasta obtener una pasta de consistencia homogénea. Luego pasaremos el resultante por un colador y lo colocaremos en un recipiente. Esparce bien la mezcla en el interior del inodoro, deja que actúe durante unos minutos. Frota con una escobilla. Si ves que no es suficiente, tendrás que introducir la mano en el agua y frotar con un estropajo. Recuerda ponerte guantes. Este remedio es muy útil para limpiar el fondo negro del inodoro. Notarás que esta mezcla elaborada con cáscaras de limón limpia en segundos. Notarás que el retrete ha quedado limpio y con un olor bastante agradable. El ácido cítrico del limón y la cáscara de limón neutraliza compuestos como las aminas, que son las sustancias que hacen que el pescado huela tan penetrante, por ejemplo. No solo enmascaran los malos olores, sino que los eliminan. Pruébalo y me comentas. Bueno chicas chicos espero que sea de gran ayuda este vídeo de información suscribanse al canal y activa la campanita y recuerda siempre compartir y comentar siglo 1 conocen alguna receta o remedio casero compartanlo gracias chicas.